Pero señor, yo solo le estoy pidiendo que me lea lo que dice mi receta. Señora, yo le he dicho, ¿acaso yo soy traductor? Dígame, ¿quiere que yo le traduzca eso? ¿Usted tenía que haberle preguntado al doctor qué era lo que le recetó? ¿Sí? Ahora por favor, retírese que tengo que atender, ¿sí? Ya, tengo más clientes, por favor. Ay, no lo puedo creer que me esté tratando así. Mire, de lo que uno siembra, de eso uno cosecha. Vaya, ya, váyase, váyase, ¿ya? Siguiente. Buenas. Mire, señor. Ah, son 5.90. Sí, señor, como no. Ah, no, señor, no. Yo no tengo cambio, lo siento. Pero señor, por favor, ayúdeme, me duele mucho la cabeza, ¿sí? ¿Y es mi culpa? ¿Acaso por eso yo tengo que regalarle la medicina? Oiga, ¿qué le pasa? De verdad me siento muy mal, ¿por qué me trata así? David, no va a ordenar lo que está por allá. Yo voy a atender el señor. Mire, señor, qué pena con usted. Pero realmente en el momento no tenemos sencillo. Pero estoy segura que si va a la tienda de la esquina y dice que va de parte de Carmen, le van a dar sencillo. Y no se preocupa por la medicina. Tómense de aquí y cuando le cambien el billete, le traigo. Es usted muy amable, de verdad. Enseguida regreso, ¿yo? Siempre a la orden. Permisito. Señorita, ¿será que usted puede leer lo que dice aquí? Es que ahorita vine y el señor no me quiso ayudar. Y yo solamente quiero que me diga qué es lo que dice ahí. Sí, señora, no se preocupe, tranquila, yo le ayudo. Bueno, aquí dice que se tiene que tomar un omeprazole antes del desayuno. Y una centralina después del alcohol. Y el doctor le escribió otra cosa. Ánimo, te vas a mejorar. Siempre a la orden. Mire, señorita, muchas gracias. Es usted muy amable. Se nota que de verdad usted es una profesional, no como el tipo ese que casi me trata las patadas acá. Le pido una disculpa por su comportamiento. Prometo que voy a hablar con él para que mejoren su trato hacia el otro lado. Eso espero, de verdad. Muchas gracias, señorita. Con permiso, que sea muy bien. Hasta luego. Hola. Buenas. ¿Te das, por favor, un gaseoso y una galleta? Claro, cómo no, sí, señor. Mire, sería 5 con 50. Toma. Señor, qué pena. Porque a salud ya no tendrá más sencillo, es que no tengo. No, es lo único que tengo. Ok, espere. Yo a usted lo conozco, porque a salud ya usted no fue el que me atendió el día de ayer en la botica. No, yo a usted no lo recuerdo. No, no. Pues yo sí. Y si se le ha olvidado, permítale recordarle que usted fue el que a mí me atendió muy mal. ¿Qué? Tus palabras a mí no me afectan en lo absoluto. ¿Ah, sí? No me interesa lo que me digas. Tu deber es atenderme a mí y darme mi vuelto y punto, nada más. Ok, ok, sí, señor. Tranquilo. Mire. Que tenga buen día. Sí, señor. ¿Qué se ha creído este bodeguero, ah? No quiere dar clases de atención al cliente. ¿Qué se ha creído? ¿Tan temprano y renegando? Tranquilo, que ya van a venir los clientes. Caballero, tiene algo que me pueda vender para el dolor de cabeza. Esta migraña me tiene muy mal. ¿Tiene receta médica? No, no tengo. Y lo siento, porque no puedo atenderlo sin receta médica, así que váyase. Pero, por favor, tengo demasiado dolor de cabeza. No me importa, váyase. Tranquilo, señor. ¿Tiene migraña? ¿De casualidad tiene constaciones en la cabeza y náuseas? Sí, así es, señorita. Bueno. Entonces, tómese esto. Cuando llegue a su casa, se coloca pañitos húmedos en la cabeza. Y deje de fumar. Y, por favor, aparte una cita con el médico, ¿sí? Muchas gracias, señorita. Come. Y quédese con el cambio. Muchas gracias. Ganaste. Mira, David. No sé hasta dónde vas a llegar con tu cinismo y tu soberbia, pero esto lo voy a tener que reportar a Gerencia. ¿Reportarte? ¿Por qué? ¿Sabes qué hubiera pasado si no lo hubiéramos atendido? Tenía migraña. La migraña es uno de los síntomas asociados a accidentes cerebrovasculares. Y lo peor es que no te das cuenta del peligro que tienes. Y por eso sí te puedo reportar. Mira, Carmen. La verdad es que yo no... Mira, nuestro deber es ofrecerle a nuestros clientes asesoramiento de cómo tomar sus medicamentos, sus posibles efectos secundarios. Nuestra profesión demanda paciencia para detectar dolencias, para escuchar, hasta para traducir recetas. Mira, la gente puede olvidar de lo que hiciste, lo que dijiste, pero jamás de cómo lo hiciste sobre mí. Suficiente tienen con su enfermedad que lo está tratando mal para que tú no recibes con esos criterios. Sí, ya entendí. Acuérdense en ti. Lo siento mucho, ¿sí? ¿Ok? Está bien, voy a meterme a clases, atención a su cliente, para atenderlo como profesionalismo, ¿no? Como se debe. Me alegro escuchar eso. Y ahora sí, vamos a seguir trabajando.